De acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal, en México hay un acumulado de 5.606.827 casos de coronavirus, sumando en las últimas 24 horas 1.191 contagios. Las primeras entidades que acumulan el mayor número de casos confirmados son la Ciudad de México, con 1.373.306 casos de COVID-19 acumulados, seguido por el Estado de México, que ha reportado 532.225. Nuevo León ha confirmado 311.053, mientras que Guanajuato tiene 278.639 casos acumulados y en Jalisco hay 236.435. Por su parte, Zacatecas ha registrado 67.151 casos desde el inicio de la pandemia. Actualmente, se estiman 20.750 casos activos en el país, pues hay 4.309 casos acumulados por cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia es de 14.8 casos activos por cada 100.000 habitantes. En la Ciudad de México se estiman 4.650 casos activos. En Baja California Sur se reportan 506. Baja California tiene 229 contagios, en Guanajuato 524 y Chihuahua 459, siendo estas las entidades federativas en encabezar la lista de mayor casos activos del país. Chiapas es el estado con menos casos activos, que registra 76, seguido por Zacatecas, que tiene el registro de 84 casos activos. En Quintana Roo son 107, Durango con 125, Campeche con 162 y Morelos con 197 casos activos. Al día de hoy se registraron 49 muertes, por lo que hay un total de 321.103 defunciones por el virus SARS-CoV-2. La Ciudad de México tiene el registro de 55.714 decesos acumulados, seguido por el Estado de México que ha confirmado 34.494. En Jalisco hay 19.096. Puebla ha registrado el deceso de 16.360 personas y Veracruz tiene 15.756. Y finalmente, Zacatecas ha registrado el deceso de 3.745 personas a causas de complicaciones por el virus SARS-CoV-2. Cabe destacar que dicha entidad continuará en color verde del semáforo epidemiológico hasta el próximo 20 de marzo. Gracias por ver el video.